Aprovechando el acelerado cambio tecnológico y ello nos demuestra que el futuro ya está aquí. Avancemos juntos hacia la modernidad y la prosperidad con visiones compartidas. La Asociación Nacional de la Empresa Privada desarrolló su vigésima primera edición del Encuentro Nacional de la Empresa Privada en ADE, bajo el lema Innovar para Crecer. A través de este espacio que contó con la participación de Marc Vidal y Néstor Guerra, dos consultores internacionales especializados en temas de marketing e innovación, la ANEP pretende impulsar cambios y guiar a las empresas sobre qué hacer para desarrollar sus negocios. Además, representantes de empresas líderes en innovación en El Salvador participaron en un conversatorio para compartir sus procesos de innovación con los asistentes, informó para laprensagrafica.com, Clarisa Ramos.